usted está fumando sabía que cifras oficiales de la organización mundial de la salud oms reportan que cerca de 6 millones de personas mueren anualmente producto del consumo de tabaco esto es porque el tabaco es la principal causa de cáncer y de muerte por esta enfermedad en la siguiente entrevista vamos a hablar con un especialista sobre este tema y hoy en doctor en casa estamos junto al doctor marcelo velozo el doctor es cirujano oncólogo de cabeza y cuello del instituto nacional del cáncer y además es past president de la sociedad chilena de cirugía de cabeza y cuello muchas gracias por estar hoy día con nosotros marcelo en el programa muchas gracias a ti claudio por la invitación a tu programa que sé que es muy visto y muy querido por la gente en todo chile así que muchas gracias a ustedes gracias marcelito plataforma para todos los profesionales de salud para que podamos comunicar y educar a nuestra querida población y fíjate que hay un tema que vamos a abordar hoy día que es muy interesante que tiene que ver con el tabaco fíjate que vamos a contar a las personas que están viendo hoy día en el programa que antes de entrar a grabar dijimos bueno vamos a hablar del tabaco y la gente asocia el tabaco al cáncer del pulmón pero hoy día queremos que usted conozca de voz de un especialista que no solamente el tabaco produce daño en el pulmón sino que muchos órganos que usted ni se imagina marcelo una vez más gracias por estar con nosotros gracias a ti claudio bueno como tú comentabas generalmente la gente tiende a asociar el consumo de tabaco con el cáncer del pulmón que es como lo más obvio en el fondo porque el tabaco se aspira y se inhala no es cierto sin embargo el tabaco está asociado a muchos otros tipos de cáncer incluso cánceres que tal vez la gente no se imagina por nombrar alguno bueno de lo más obvio cáncer del pulmón está todo el cáncer de terreno mío que es cabeza y cuello que incluye boca lengua faringe no cierto laringe pero también está asociado al cáncer de estómago está asociado al cáncer de colon está asociado también al cáncer de hígado de vejiga de vejiga no tiene que ver con sistema respiratorio pero vejiga también tiene una asociación al cáncer de páncreas al cáncer de cervicuterino incluso cáncer de ovario cáncer de mama y a un tipo también neoplasia hematológica que es la leucema miloide agúa y esto es porque porque en el fondo el tabaco el humo finalmente se ingresa a los pulmones cierto junto el afecto de la respiración es transportar el oxígeno cierto a la sangre pero a través del humo también van compuestos nocivos que se diluyen en el contorno sanguíneo y ahí llegan a cual a todo el organismo digamos por eso está asociado a otros tipos de cánceres no solamente lo de la vida respiratoria correcto acá tenemos un efecto súper perverso porque son miles de sustancias tóxicas en el cigarro un componente que se llama nicotina que es adictivo y que hace que tenga la necesidad de consumirlo y consumirlo y consumirlo y finalmente un círculo vicioso que termina justamente un daño grave respecto a eso que tú dices claudio lo que la gente siempre viene a la mente es la nicotina y la verdad que el efecto de la nicotina es lo que te provoca como dependencia a nivel del cerebro digamos en el humo del tabaco hay más de 70 compuestos químicos y si te digo que el tabaco tiene tiene arsénico tiene cianuro tiene cadmio tiene plomo tiene tiene hasta un material reductivo que se llama polonio y medicina tiene estos estos alcoholes poli estos poli aminas policíclicas tienen nitrosamina o sea si te digo que si tú te haces un enjuague bucal o tómate todas las mañanas al despertar un agüita cuando está preparado yo estoy seguro que nadie lo toma ni los mismos fumadores pero eso en el fondo lo que se está lo que están adquiriendo diariamente y eso en el fondo pensando en un cigarrillo y obviamente la gran mayoría de la gente los fumadores fuman más de uno al día fíjate que sería súper bueno porque mucha gente tiene como mucha justificación en esto tú lo has escuchado muchas veces como especialista no doctor lo que pasa es que yo fumo uno o dos cigarritos nomás y con eso yo creo que no me pasa nada oiga doctor lo que pasa es que yo yo fumé por 20 años y dejé de fumar ahora entonces yo creo que no me va a pasar nada me gustaría que entráramos un poquito también en ese concepto de edad de tiempo frecuencia claro bueno la gran mayoría de la gente cuando se enferma deja de fumar y es frecuente que llegan a la consulta y tú le preguntas fuma y dije no fumaba y cuando dejó fumar hace un mes fuerte tú obviamente el riesgo estamos hablando solamente de la patología oncológica y no estamos hablando del resto de la patología que están tanto más importante que los problemas cardiovasculares no es cierto o groquiales pulmonares que ese otro punto todo lo todo está en relación también al inicio del tabaco obviamente y el número de cigarros pero hay que tener en cuenta que ya fumando un cigarro al día tú tienes riesgo obviamente mientras más cigarros fumes al día mayor el riesgo y eso también va en relación también como tú dices a los años de exposición y lo otro importante es que es que el cese del hábito tabáquico no te condiciona que tú al día siguiente a la semana siguiente va a bajar tu riesgo cardiovascular y neoplásico por dejarlo esto es una curva que va en descenso muy lento y uno espera incluso más de 10 15 años que esta curva recién empieza como equipararse a lo normal siempre es bueno dejar de fumar obviamente pero hay que tener en cuenta que el efecto nocivo del tabaco se va manteniendo me parece que en algún momento hablamos sobre el cáncer en el fondo el cáncer es una enfermedad que es genética genética en el sentido no que se transmite genéticamente sino que hay una alteración de los genes que hacen que que hay un desequilibrio entre los genes que promueven tumor y los que los suprime no es cierto y este daño es acumulativo en el tiempo entonces el cáncer es el evento final de una serie de años que tuvo ese dn ese adn por tóxico en el caso de la de esta con cogencia química que la hace el tabaco no es cierto exposición solar ponte tu radiaciones entonces el efecto que es que es acumulativo se mantiene en el tiempo y dura tarda mucho en que se en que se volvamos como al al a la al riesgo habitual de una gente que no fuma que se hablan de esos plazos 15 a 20 años como para poder revertir un proceso para poder revertir el tiempo que estuviste fumando ahora lo que tú decías o sea esto no solamente está vinculado al cáncer sino que también a otros parenquimas a otro sistema nuestro organismo que también puede dañar severamente el sistema cardiovascular el sistema respiratorio tú la ya lo mencionaba respecto respecto de del fumador yo creo que ya hemos abordado varios temas pero hay otro que es el fumador pasivo que también se ve perjudicado justamente por el por el daño del tabaco así es bueno así así como para tirar número se dice que más o menos como 6 millones de personas a nivel mundial mueren por el tabaco directamente por ser fumadores pero hay alrededor de 600 mil muertes también que están que son de fumadores que como tú dices que son pasivos y que en el fondo reciben este humo sin sin ellos en el fondo tener el hábito lo reciben y esto se recibe en la casa en los lugares de trabajo y marcelo como como podemos ayudar entendiendo lo grave que es de la situación entendiendo que los jóvenes están entrando en estos hábitos que son totalmente perniciosos que tenemos adultos también que no pueden dejar este hábito porque están ya vinculados con el tema de la nicotina no pueden dejarlo además tienen procesos de salud mental también que están ansiosos que están estresados el tema de la cuarentena nos juega en contra etcétera 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 cómo cómo podríamos ayudar a estas personas qué consejos le podríamos dar a la persona que nos ven y que quieren salir de este de este de este flagelo que es el tabaco bueno primero que nada hay que tener en cuenta que la gran mayoría de gente empieza a su hábito tabaco precozmente alrededor de los 12 13 años incluso que la etapa adolescencia en que hay mucha mucha cosa de la cosa de padres no es cierto entonces uno fuma también está la cosa está como que el que fuma es como más grande no es cierto es como el más canchero no es cierto acuerden también el humo el cigarro todo esto hay como también se pintó en algún momento como una cosa media erótica no es cierto la mujer que fumaba el tango donde tú no sé pero era como todo un ambiente entonces se da el territorio propicio para para que empezar a fumar y de hecho la gente tiene que aprender a fumar porque se aprende a fumar no tú te pones a fumar y no es no es natural te viene una interlocación no es cierto es como que hay que acostumbrarse yo creo que en la prevención bueno y lo otro que hay que tener en cuenta que que en chile es uno de los es uno de los países que tiene más alto consumo en latinoamérica está de hecho dentro de los primeros y dentro de eso el grupo etario de menores de 20 años tiene mucho mucho tabaquismo y la otra cosa importante es que la mujer en chile fuma mucho dice que uno de cada tres una de cada tres mujeres fuma la otra cosa es que ya bueno ahora a diferencia de lo que ocurría antes antes yo yo recuerdo estudiaba y pasé por toda esta de la adicción al tabaco en que se mezclan cosas psicológicas psiquiátricas no cierto farmacológica porque hay una dependencia efectivamente farmacológica había en repoca tratamiento para para dejar el tabaco no cierto había estos implantes que se colocan que eran súper mal tolerado ahora hay varios tratamientos farmacológicos que son bastante buenos en suplir esta parte esta dependencia como farmacológica y además hay otras instancias de intervención psiquiátricas psicológicas social no cierto que que ayuda aquí lo principal es que la gente quiera dejar de fumar o sea porque solamente a mí lo que me lo que me y algunas veces me me llama la atención es que mucha gente dice no es que yo dejé de fumar suponte cuando embaracé porque quería proteger a mi hijo ponte tú o yo dejé de fumar como lo hice como una manda ponte tú para un periodo en que en que estuve preocupada este no sé por qué no hacer eso en algún momento en la vida sin tener la necesidad de hacerlo como manda o como sino por ti justamente claro exacto y y la otra cosa que es importante es que él también el gasto económico que hay o sea la gente después de unos 10 años siempre la gente que es fumadora me dice doctor sabe que yo si hubiese dejado fumar y está esta plata tendría una casa tendría unos autos no sé el gasto también es bien importante también en cuanto a dinero entonces elevar y ser súper fuerte en el tema de recomendarle a las personas están viendo obviamente si está usted con este hábito tabáquico hoy día suspenderlo eliminarlo paso a paso quizás no puede un día para otro pero lo puede hacer hay gente yo conocí gente que dice no mañana no fumo fuerza voluntad lo que tú mismo decías me lo voy a plantear lo voy a lo voy a poner como un objetivo de mi vida para vivir mejor tener mejor calidad de vida y desde mañana no fumo yo se fue te lo cuento el caso de mi papá que dejó fumar hace como 40 años atrás una cosa así por lo menos 40 y 45 años atrás y me va de un día para otro fíjate que dejó de fumar súper perseverante y nunca más tocó el cigarro entonces también se puede pero lo que tú señalabas tener fuerza voluntad planteárselo y hacerlo y yo reforzar el tema de que hoy día existen muchas ayudas desde lo psicológico desde lo médico para que las personas que no tienen quizás a fuerza voluntad les cuesta un poquito puedan ayudarse con profesionales del área de salud que están capacitados para atenderlo en esta en esta área muchísimas gracias marcelo por hoy día estar con nosotros en el programa sí marcelito disculpa es que quiero aprovechar también un par de conceptos que la gente también les queda poco claro todos los cigarros son malos mentolados con filtros sin filtros el que el típico te dice el joven que dice no doctor sabe que yo me hago mis propios cigarros porque yo no les pongo químico la cosa todos son malos la marihuana también es mala la marihuana también en la combustión de la marihuana provoca compuestos químicos porque además está el efecto del calor los cigarros electrónicos también los cigarros electrónicos producen irritación y también están ahí hay combustión si bien no es la combustión del fuego digamos el efecto del vapor también y la otra cosa eso el tabaco sin humo el tabaco masticable que uno lo vea en las películas los vaqueros pero ahora con con la irrupción con la llegada de nuevas culturas a chile se está han llegado también con el efecto y creo que se llama chimú que es como estaba porque se colocan en la encía también libera compuestos nocivos el tabaco hay que eliminarlo de raíz sea el tabaco y cualquiera de sus variantes así que buena qué buena aclaración marcelo qué bueno que aclaraste ese punto que un punto que también fíjate nos preguntar toda la gente en las redes sociales pero muchas gracias a ti por estar hoy día con nosotros muchísimas gracias internacional del cáncer éxito en todo lo que está haciendo en tu trabajo como médico y directamente la atención clínica a los pacientes y esperamos tenerlos pronto con otro con otro tema tan interesante no muchas gracias a ustedes y quería pasar un pequeño aviso nosotros yo soy consejero de la fundación pro ayuda a la integración del cáncer es fundación cp.cl ahí ustedes pueden tener la información hay información para la gente por objetivo principal de la oncología actual es la actual es la prevención no sacamos nada con tener muchos tratamientos mucha farmacología mucha cirugía si no vamos a la prevención y en esta tenemos instancias de educación y a través de los programas tuyos que llegan mucha gente como decía al principio vamos a mejorar la salud de este país del mundo así muchas gracias a ustedes y cuídense la invitación también para ustedes marcelo lo que necesiten como fundación y que podamos transmitir a través del programa bienvenidos encantados de poder cooperar en la educación en salud un abrazo grande y que tengas una buena jornada ustedes también cuídense mucho y disfruten la vida también que no todo es malo a tomar entonces en cuenta todas las recomendaciones que hoy le dimos en el programa y los queremos invitar por supuesto a seguir en nuestras redes sociales a seguir nuestro canal de youtube donde puede encontrar información muy interesante sobre salud y calidad de vida